Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a realizar una manta con capucha y manoplas para estar bien abridadas este invierno. Los materiales que vamos a necesitar serían dos metros y medio de esta tela, que sería en este caso un polar estampado. A su elección ustedes consiguen la tela que quieran más abrigada para esto. Vamos a necesitar un molde de capucha y una manopla. Esto es simplemente hacer un dibujo sobre la mano y sacamos la medida. Entonces, lo que vamos a hacer es apartar dos metros para lo que sería esta manta y el retazo restante vamos a sacar en tela doble, la capucha y dos veces las manoplas. Vamos a necesitar dos partes para una manopla y dos partes para la otra. Entonces, ahora voy a cortar estos moldes. Ya tengo cortadas las partes de capucha y las dos partes de manopla. Entonces, lo que vamos a hacer sería realizar una costura recta a la parte curva, atrás de la parte de capucha, superior de capucha, toda la parte curva. Cerramos con recta y podemos pasar overlock o un zigzag para evitar ese deshilachado o la pelucita. Y en las manoplas también cerramos todo el lado curvo en las dos partes para dejar la abertura donde van a entrar las manos. Ahora voy a realizar ese trabajo. Acá tengo entonces lista mi capucha. La uní, le hice el ruedo en la parte del frente de esta capucha y cerré mis manoplas. Una vez que tenemos hechas estas partes, vamos a dividir al centro el largo total de mi manta. O sea, a los dos metros voy a marcar el centro. En ese centro voy a colocar la unión de la capucha, poniendo derecho de la tela con derecho. Entonces lo sostengo y voy a coser desde el centro hacia un lado y del centro hacia el otro. Entonces sostengo con alfileres y el vano. Así aseguran bien. Y vamos a coser con recta y vamos a dar terminación de zigzag o de overlock. Y para los extremos donde termina la manta en la punta es ahí donde vamos a ubicar las manoplas. Entonces pongo derecho con derecho y voy a sujetar. Voy a coser simplemente la mitad de la manopla para que me quede esa abertura donde vamos a meter la mano. Entonces una en una esquina y la otra en la otra esquina. También recta y overlock. Entonces ahora yo voy a realizar ese trabajo. Bueno, como ven, yo ya tengo unida mi capucha. Miren qué linda que queda. Y las manoplas en las puntas. ¿Ven? Miren cómo. Entonces se coloca uno alrededor la manta, la capucha en la cabeza y nos quedan calentitas también las manos. Entonces nos queda así terminada nuestra manta. Nos vemos en el próximo tutorial.